TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Prat 610, San Vicente. Su Excelencia es el Presidente de la República, Gabriel Boric Fond, junto al Ministro de Interior y Seguridad Pública, Carolina Toa. El Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, y autoridades policiales encabezaron la constitución de la Unidad de Acción y Seguridad que reúne a los equipos operativos de la Inteligencia de la Seguridad en la Región Metropolitana. Al respecto, el mandatario señaló. Hemos vivido un recrudecimiento de la violencia en los últimos días en la Región Metropolitana en particular y por eso vamos a tener estas reuniones en donde vamos a operativizar diferentes estrategias para contener esta criminalidad. La renovación de toda la infraestructura de carabineros y la seguridad de ustedes es prioritaria para nosotros. Sepan que estamos trabajando firmemente en eso y que no perdemos de vista que cuando hablamos de esto los estamos mirando a los ojos también. Hay una dimensión de este combate que tiene que ver con leyes, con obras de infraestructura, pero otro muy importante tiene que ver con gestión y la gestión finalmente tiene que ver con su vocación. Nosotros como autoridades de gobierno y el Estado en general estamos poniendo todos los recursos a disposición para poder enfrentar y frenar el crimen organizado y el narco. TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Prat 610. San Vicente.